Este es el primer poema que escribí, donde me encontraba en la peor etapa de mi vida. No porque mi problema fuera muy grande, yo hice mis tempestades, yo dejé que mis demonios me atraparan. ¿Por qué? Porque en ese momento no quería enfrentar, ser una persona imperfecta, no quería aceptar que somos imperfectos. Y la palabra mágica es esa, la aceptación. Y hoy he aprendido que todos nuestros pensamientos se convierten en una emoción. La fórmula mágica es controlar y modificar nuestros pensamientos. Tenemos que pensar en positivo, tenemos que pensar en amor, tenemos que traer a nuestra vida pensamientos que nos produzcan un sentimiento de alegría. Y tenemos que alejar, es una fórmula que me enseñó una persona, que el pensamiento negativo sale a la derecha en ese momento, cierras tus ojos, tengo miedo, la ley está muy difícil, la responsabilidad, el trabajo, todo lo negativo que yo tenía. Y en ese momento yo traigo del lado izquierdo un pensamiento positivo, la alegría de mis hermanas, de mi madre que aún vive, de mis sobrinos, de mis amigas, de esta libertad que tengo ahora. Hoy vuelvo a la libertad como una mariposa de mil colores, decidiendo en cada leteo mi rumbo y dirección, sin formar parte de algo por obligación. Voy en un vuelo sereno, no tengo prisa, solo llevo entre las alas el firme propósito de ser feliz. Por eso, hoy decido libremente en qué estación me detengo a bailar y en qué momento continuó mi vuelo. No llevo ningún dolor o rencor a cuestas, solo mucho agradecimiento. Y por eso, sé que ya no seré nunca más una oruga inmóvil y sin vuelo, cubierta de cera, pero con miedos. Llana, hoy tengo a las fuertes y seguras que me han dado la experiencia de los años. Todo lo vivido valió la pena, pero quedó atrás. Hoy desde mi vuelo veo un horizonte lleno de mil posibilidades. Seguiré volando, 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 en un vuelo de amor, junto a mil mariposas de mil colores como yo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, este fue el primer poema que yo leí todos los días y que me rescató de mi depresión. De esa oruga de la que yo hablo en mi poema, era yo. Y cuando yo lo veo, imagínese el impacto de decir, hoy buena libertad, dije yo, ¿me estoy riendo de mí misma o qué me pasa? No. Era mi cura. Muchas gracias. Yo no creo que nada es al azar. Yo creo que todo tiene un porqué y todo llega. Cuando hace algunos meses, por ahí en Milenio, el reportero Eric Vargas me habló de ti, me habló del trabajo, y le dije, ¿por qué no la presentas ahí en el cabildo? Ah, perfecto, sí. Me dio el número telefónico, lo guardé. Después hace como tres meses, Gemma Costa me habla, me la da al nueve, oye, oye, Liliana Piedad. Ah, perfecto. Y por ahí después otro amigo, Daniel Mata, me dice, oye, hay que llevar a Liliana Piedad al camino. Y bueno, todo eso es por algo, ¿no? Esto que tú nos has traído con Edi Segura, con tu hermana Gabriela, es algo que nos queda en el álbum. Ahorita hemos descubierto que, bueno, la poesía como el arte es terapéutico. Que la poesía, hemos escuchado, la poesía no es algo que se pueda ver, la poesía, y tu poesía es una luz en un camino. Tú a través de una crisis creciste. Qué hermoso cuando se tiene crisis así, ¿eh? Porque sabemos de personas que tocan otras puertas. Hoy, hoy te queremos agradecer, realmente, nos vamos con unas ideas que ha tocado nuestra alma, con esa poesía. Y créanme que estamos muy contentos, creo que a partir de hoy nos vamos con otras ideas, con otra mentalidad, con otro espíritu, Edi, ¿verdad? porque siempre lo hemos platicado, que el arte sana, el arte es terapéutico, el arte nos hace mejores seres humanos. Hoy, escuchando, escuchando esta visión que tú tienes, nos vamos siendo un poco correctores seres humanos. Muchas gracias. yo quiero pedir, si alguien quiere opinar algo, alguna pregunta, Liliana, en este momento, este, pueden levantar la mano y aquí está Liliana. Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.